Y el delincuente que fue capturado por robar una motocicleta en el sector La Lupuna habría sido liberado hasta en dos ocasiones a pesar de los antecedentes por robo en su contra. Este martes nos llegó una nueva denuncia pública sobre el caso del delincuente que robó una motocicleta el pasado lunes. Es que el propietario del vehículo hurtado informa que llegó a realizar la denuncia correspondiente y efectivos de la policía lograron identificar la moto, deteniendo a la persona que venía conduciéndola. Este sujeto fue identificado como Pedro Gabriel Ramírez Flores, quien según informaciones, este hombre ya había sido detenido dos veces anteriores por el mismo delito. Una de ellas el 9 de noviembre del 2021, cuando realizaba el hurto de un vehículo en compañía de otras dos personas en los alrededores del Parque de La Lupuna. Pese a este hecho, Ramírez Flores fue liberado en aquella oportunidad. Un año más tarde, el 24 de noviembre del 2022, fue capturado por los efectivos de la comisaría de Yaninacocha luego de perpetrar su última fechoría en una vivienda del asentamiento humano Las Perlas y nuevamente, pese a haber sido detenido, fue puesto en libertad otra vez. Este lunes, tras haber sido capturado y tener una denuncia en su contra por el delito de hurto, el dueño de esta motocicleta espera que no vuelva a ser liberado por tercera vez. Él considera que es el colmo que pese a que se cuenta con las evidencias necesarias para que Pedro Ramírez sea internado en el centro penitenciario de Pucalpa, este siga siendo puesto en libertad por parte de las autoridades. Tres veces haber sido detenido por el mismo delito y en dos ocasiones anteriores haber sido liberado, deja una mala imagen de cómo se ha venido manejando la justicia en la región. Se espera que en esta oportunidad, este delincuente pague por sus acciones ante la justicia.